el alcalde de san salvador y su consejo municipal llegaron a la plaza gerardo barrios morazán y libertad para una vez más en época de navidad iluminar los iconos de la capital en el centro histórico de san salvador pese a la pandemia del coronavirus los salvadoreños y las autoridades han iluminado sus hogares oficinas comercios así como sus parques y monumentos el edil capitalino está consciente de que este tipo de actividades contribuye a la salud emocional de los salvadoreños por lo que pidió a los visitantes a las plazas acaten las medidas de bioseguridad que se están tomando en los lugares bueno creemos que esta época de navidad es más importante que nunca este año después del año quizá más duro más difícil más adverso que todos nosotros hemos vivido un año afectado por la pandemia las consecuencias económicas y sociales de la pandemia donde no sólo es necesaria la recuperación de la salud de nuestra gente la recuperación económica la recuperación social pero también la recuperación anímica y emocional y esta época de navidad que es una época de esperanza que nos debe unir a todos los salvadoreños alrededor de lo que conmemoramos que es el nacimiento del niño jesús de nuestro creador sirva para darnos ese optimismo y para unirnos más que nunca y para ayudarnos a salir adelante de la situación tan difícil por la que hemos pasado ya empezamos a salir adelante y empezamos a recuperarnos y ahora creemos que el lucir los espacios de esparcimiento y de convivencia permitir que un ambiente seguro la familia vengan a convivir vengan a disfrutar en esta época de navidad que vengan a vivir la navidad en nuestra plaza es sumamente importante para la recuperación del pueblo salvadoreño la plaza barrios fue el segundo lugar iluminado con un árbol navideño luego que el pasado 25 de noviembre se iluminara el más grande de centroamérica en la plaza salvador del mundo en el marco de la navidad y patrocinado por una reconocida panadería mire se durmió acá está dormido ya no alcanzó a ver las luces pues tener mucho cuidado el distanciamiento y disfrutar pues con la familia hasta donde ellas puedan las condiciones de disfrutar en mi casa ese esta navidad siento que va a ser muy diferente porque hemos preparado lo que es bailes la cena navideña y también estamos jugando al amigo secreto siempre nos vamos a reunir pero respetando las medidas ya que somos sólo la familia que vive cerca no vamos a recibir gente de que no es de nuestra familia que vivimos ahí en la casa la plaza cuenta con un árbol de 22 metros de altura el cual posee una bella iluminación con 150 mil lucecitas y unos 300 adornos además alrededor de la pieza central ha sido instalado nueve bastones con 160 cortinas con luces las plazas son iluminadas desde las seis de la tarde a la una de la mañana durante la semana también se iluminaron las plazas morazán y libertad siempre en el centro histórico de san salvador para así es mi gente en el salvador baltazar ventura